bienvenido a la paca stories hoy os vamos a enseñar un vídeo de los cierres de imc imc es una empresa francesa que fabrica los cierres de mayor calidad que nosotros conocemos la verdad es que son cierres súper completos y que ofrecen cosas que otros no te lo ofrecen tienen una gran variedad pero os diremos los dos que hemos adquirido nosotros y los que creemos que son los más interesantes como mínimo para nuestro caso nuestra situación actual es que tenemos cierres en la puerta de piloto y entrada de habitáculo pero son los cierres que sólo se abren desde fuera desde dentro no se pueden abrir que esta es una de las grandes ventajas que tiene imc que tiene este cierre que se puede abrir y cerrar desde dentro y desde fuera entonces tú cuando estás dentro puedes cerrarlo sin ningún problema y ponerte a dormir y se queda el habitáculo cerrado el de piloto nos pasaba muchas veces que sales y sales con el cierre de piloto cerrado porque has entrado por la por la puerta del habitáculo y el del piloto te lo dejas cerrado con lo cual si tienes un accidente una emergencia salir por ahí te va a suponer que tienes que bajar la ventanilla y tal y no es lo más lo más recomendable en cambio con este cierre si te lo dejas cerrado es tan sencillo como girar la maneta y ya las abierto con lo cual es mucho más seguro en todos los aspectos además por la robustez que tiene el producto ya veréis que es un cierre con cara con cara y ojo no los que tenemos hasta ahora la verdad es que si los movías un poquito pues decías esto como se tienen un poco fuerte me arrancan la puerta y luego en el garaje nosotros lo que habíamos mirado hasta conocer y mc eran cierres que quedaban exteriormente en el garaje y tenías que buscarle una ubicación que tuviese ese espacio en la puerta del garaje en el lado o ponerlo arriba o ponerlo de formas que decías no es el mismo seguridad que te da cuando lo tienes en un lado y tal y lo que hemos cogido es un cierre que queda interior puesto en la puerta del garaje y te ocupa como si fuese cualquier cierre que tienes en normalmente en la auto simplemente lo único que se ve es esta tapita y toda esta parte queda interiormente con lo cual es un cierre que se puede poner en cualquier garaje que abra ahora os enseñamos os enseñamos cómo se montan lo despiezamos y veréis que no requiere una instalación muy complicada simplemente con un potrillo y cuatro herramientas se puede montar tanto uno como el otro aparte de los que tenemos aquí en la web de imc veréis que hay diferentes modelos para todas las autocaravanas entonces si no se encaja alguno de estos tienen otras opciones los dejaremos todos los enlaces en abajo en la descripción estos cierres los podéis encontrar en una gran red de distribuidores que tienen por todo por todo el mundo en españa tienen muchos y si no pues podéis contactar con ellos en la web y os pasarán el distribuidor que tenéis más cerca para mí son los mejores y si el jefe dice que son los mejores es que son los mejores chicos vamos a empezar con el modelo de la puerta yo lo tengo esto va a esto así vale entonces esta es la parte que va tocando la puerta y clic y se gira y interiormente tienes aquí el pasador que esto va fijado aquí y de aquí lo giras lo cierras y lo abres tanto lo cierras y lo abres cuando está abierto como cuando está cerrado cuando está puesta la llave y está cerrado de aquí estiras para adentro y lo giras entonces es un cierre top os lo voy a explicar cómo viene embalado las piezas que lleva y cómo se ensambla aquí tenemos el paquete la cajita cómo viene viene unas instrucciones viene con fotos es muy gráfico aunque está en francés se entiende perfectamente y si no vais a ver que yo os voy a explicar paso a paso cómo se cómo se monta y detrás viene el desglose de piezas como podéis ver tenemos por un lado el pirulo tropical el cachirulo el bombín otra cosa importante es que lo venden en kits y tú puedes pedir que los 34 cierres que tengas vayan todos funcionen todos con la misma llave con el mismo bombín y entonces sólo necesitas una llave para abrir todos los garajes cosa muy interesante el pasador del bombín el embellecedor de bombín aquí viene el cierre y la platina trasera la bolsita de tornillos un separador el fijador de detrás y para girar el bombín lo que lo sujeta el separador no es necesario en todas las instalaciones simplemente se usa cuando esto queda muy cerca de la puerta y necesitas poder salvar el marco de la puerta con con esta pieza lo pones detrás y te salva ahora lo entenderéis con el marco de la puerta no tendréis un poquito mejor la tornillería que tenemos dos tornillos pequeños dos medianos dos grandes un muelle y un y una llave allen hay un tornillo con llave allen que este es el que viene aquí dentro y este será el que fijará aquí cuando lo apretemos nos fijará que el pasado es posible que en la instalación esta varilla la tengamos que cortar según nuestra autocaravana y según el marco que tengamos como sea habrán en instalaciones que no necesitará porque el marco es muy ancho y detrás tienen mosquitera o tienen algo que lo necesite esta separación y habrá otras autocaravanas pues que a lo mejor le tienes que pasar la mola por aquí la mola o la sierra como va montado esto primero aquí tenemos los pasadores los tornillos medianos esto va cogido al embellecedor aquí primera pieza montada segundo paso en la parte de atrás está el muelle va aquí dentro y aquí tenemos la base en la cual vendrán los dos tornillos de estos que estos son los tornillos que roscaron aquí dentro y ahora ponemos el pasador aquí dentro como veis esto pasa pasa aquí dentro y ahora esta pieza vendrá aquí dentro tiramos el pasador para atrás para que pase una vez pasa tendremos que poner la platina está que nos soporta el pasador y esta platina vendrá aquí con los tornillos pequeños ahora habéis visto cómo va montado el mecanismo en sí este mecanismo no lo podemos montar así y luego llevarlo ya porque estos tornillos los tenemos que collar a la parte de atrás ahora vais a ver cómo se monta paso a paso en la parte de atrás esto simplemente era para que viese cómo ha montado el mecanismo bueno ya lo tenemos preparado os voy a decir las herramientas que vamos a necesitar para montar este cierre cinta de carrocero aunque la cinta de carrocero la verdad es que es opcional yo la uso porque no quiero pintar en la auto las marcas y entonces lo voy a usar con cinta de carrocero primero rotulador para marcar metro para medir escuadra para medir exactamente con el metro dónde va a caer la llave allen y el taladro con una broca del 9 con esto ya tenemos pues para para montarlo vamos a empezar decidiendo dónde va a ir al cierre vamos a mirar dónde va a ir ubicado y para eso depende mucho del interior también porque este es un cierre que tanto hace de dentro como de fuera entonces hay que tener muy en cuenta dónde queda colocado en la parte de dentro más que casi de fuera cuando os digo que es muy importante por la parte de dentro es porque dentro tenemos muy poco margen como mínimo en la paca para que os hagáis una idea esto es el que fija por dentro sujeta el cierre como veis va de milímetros y entonces sobre esto saldrá la varilla aquí y aquí en esta varilla tendrá cogido el cierre interior y esto es lo que giramos para abrir y cerrar desde dentro entonces aquí tenemos que ser muy precisos para que en esta distancia nos quede clavada si no nos queda clavada malo hay autocaravanas que tienen más margen aquí entonces en esa pues tendréis más margen para jugar pero en la paca de momento vamos a tener que hilar muy fino para eso tenemos la escuadra y el metro aquí tenemos que mirar el margen que tenemos usamos la escuadra poniéndola lo mejor posible y miramos lo que nos queda hasta la pared ocho y medio ocho y medio es el tope donde no nos podemos pasar y de margen aquí pues tenemos seis y medio entonces esos dos centímetros que tenemos esto hace uno y medio con lo cual tenemos medio centímetro de margen en cada lado aquí ponemos la escuadra y vemos donde nos quedan los ocho y medio seis y medio entra justísimo muy muy justo vamos que esto entra aquí tocando prácticamente tocando el marco en la parte de dentro quedará así entonces yo he marcado ahí donde queda el agujero inicial vamos a hacer ese y a partir del central haremos los otros dos que serán lo de los pasadores ahora es cuando la jefa se le ponen los pelos de punta a taladrar hay que taladrar lo más perpendicular posible y lo más el recto posible venga ya no he vuelto atrás una vez hemos hecho el agujero central miramos que pase bien la varilla y marcamos los otros agujeros vamos a ello la broca es la misma broca es la misma medida y todo igual ya tenemos los agujeros hechos ahora si pusiésemos el soporte aquí veis que nos quedaría torcido con lo cual tenemos que poner un nylon aquí debajo que haga el tope para que haga la medida que quede esto recto eso es porque nuestra autocaravana este marco sobresale más de los estándares actuales porque es una autocaravana bastante antigua entonces aquí el marco este tiene mucho grueso entonces no sólo vamos a tener que poner un nylon sino que vamos a tener que poner dos nylon porque tenemos el de la puerta del piloto ahí no va a hacer falta con lo cual vamos a aprovechar aquel para ponerlo aquí y entonces pondremos los dos nylon y luego la pieza así que nos quedará aquí recta y otra cosa que nos encontramos es que al poner los dos nylon con la separación y esto vamos a necesitar alargar los tornillos o sea coger unos tornillos un poquito más largos un centímetro más largos cogeremos tornillos de inoxidable como los que lleva y pondremos aquí dos tornillos de inoxidable más largos vamos a cortar los nylon ya tenemos los nylon cortados ya el grueso ya es el correcto queda francamente bien hemos puesto los tornillos ahora vamos a pasar el pasador el muelle ya se ha quedado ahí fijado pasamos el pasador acabamos de apretar y aquí el pitorro esto está en la cuenta final ahora hay que mirar la profundidad que queremos poner el cierre si lo queremos poner o sea que pase la puerta para que pueda girar y por donde tendríamos que cortar la varilla aquí marcamos donde queremos la varilla y eso es lo que nos va a sobrar ya lo tenemos cortado a la medida ahora falta ya se rematar lo es pivote para adentro metido lo máximo posible que no se enganche con el muelle bueno ahora queda entrar esto para adentro una vez lo tenemos dentro ahora queda poner la platina aquí detrás esta platina nos aguanta aquí el canuto para que no se vea para adentro ven aquí y ahora con la alien lo apretaremos exteriormente ya está todo montado ahora lo único que falta es poner el girador de aquí delante lo este hay que ponerlo a detrás del todo y aquí ahora hay que fijarlo apretando el alien que tiene aquí hay que ponerlo a su sitio y aquí ahora está abierto cuando está abierto esto gira sin tener que estirar de para ningún lado libremente cuando lo cerramos ahora está cerrado esto no gira para girarlo hay que tirar para adentro girarlo hasta que tienes el otro clic cuando tienes el otro clic ya es que está cerrado y esto queda bloqueado bueno a lo que me refería con lo de la fortaleza si os fijáis esto el que teníamos antes va cogido aquí al lateral y da la sensación que esto pegándole una palanca o tal te arranca en todo el marco de la puerta esto de aquí la rigidez que tiene que te mueves la auto y no lo abres este ya lo tenemos puesto haremos lo mismo con la puerta del piloto la puerta del piloto será un poquito más fácil porque va un poquito más holgado no tenemos tan bueno creo que no va tan justo como como este el de la puerta del piloto no lo vamos a grabar ya veremos cuatro fotos y ya veis como como queda y ahora nos vamos al del garaje bueno ya tenemos los de las puertas ahora vamos a enseñaros los de los garajes que son estos interiores os enseño cómo viene embalado y las piezas que tiene esto es la plantilla si pedís dos puertas de garaje o veréis que es bien es sólo una pieza de estas porque no necesitan dos plantillas una para cada uno sino que se usa para hacer los agujeros y ellos es el mismo para las dos entonces no os volváis locos diciendo que me falta una pieza me falta una pieza los tornillos y gomas y separadores dos tornillos largos o sea dos pasamanos largos uno pequeño uno mediano goma 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 tuercas y separadores estos dos separadores depende la distancia que te queda la puerta y este también depende del tamaño del panel el bombín que funciona con la misma llave que las otras puertas el embellecedor exterior del bombín esto es lo que se verá desde fuera y aquí tenemos el cierre como se puede ver es material de mucha calidad está muy bien hecho vale aquí vendrá el bombín y cola con los separadores que pasarán por aquí primero roscado aquí aquí viene la goma viene la goma el otro lo mismo aquí con su goma para estanqueidad y aquí vendrá la otra goma tendrán las tres gomas y esto pasará aquí al panel aquí vendrán las tuercas que tienen el nylon aquí para que no se afloje o sea todo pensado y esto se apretará desde dentro del garaje y entonces aquí vemos que el cierre tiene uno para poner una tuerca aquí es donde tenemos que elegir el separador y el tornillo que nos hace falta si cogemos este vendrá con el tornillo pequeño y si cogemos este vendrá con el tornillo mediano esto viene puesto aquí para hacer la presión sobre sobre la puerta un sistema muy sencillo de montar lo único que hay que hacer es con la plantilla los tres agujeros medirlo y hacer los tres agujeros pues ya que lo tenemos medio ensamblado vamos a montar lo vamos a liarnos a poner los cierres del garaje los cierres del garaje tienen la plantilla y ellos te especifican unas cotas unas medidas que tienes que tener en cuenta a la hora de ponerlo lo que pasa es que en las instrucciones que nos han pasado a nosotros es diferente nuestra puerta de las que se ven ahí si os fijáis nuestra puerta tiene esta pestaña que en las instrucciones venía como todo arran y entonces era diferente yo según lo que he medido y según como como lo he visto a nosotros nos va bien ponerlo justo aquí ya veremos si nos va bien o la jefa me peina vamos al lío es súper sencillo de montar porque en sí es hacer los dos agujeros el de la corona y a correr necesitaremos una broca de 9 igual o de 8 y medio de 9 y necesitaremos una corona de 22 la podemos utilizar sin la broca central de hecho casi mejor porque como tenemos la plantilla ahí en la plantilla ya nos marcará al centro si se nos va al centro ya nos descuadra la plantilla entonces vamos a vamos al lío como siempre lo más perpendicular posible antes de pasarle la corona vamos a hacer la comprobación si esto era lo que más o menos habíamos medido si ya va por ahí ya viene a ser más o menos esto y este nos quedará aquí montamos la corona y ya le lo apoyamos en la plantilla y la plantilla que no se nos vaya entramos con mucho cuidado pues ahora es tan sencillo ya tenemos los tres agujeros hechos ponemos el bombín encajado en el sitio lo entramos en el agujero como podéis ver aquí cuando ponemos el bombín queda muy para adentro vale entonces ellos ya te especifican que si la puerta es más gruesa de lo normal como es nuestro caso hay que ponerle este alargador vendrá aquí tenemos que lijar un poquito el agujero por fuera de la broca de la corona 22 y entonces esto lo que hará es que acabará de sellar este este espacio que queda aquí vendrá con la goma y acabará de sellar tenemos que lijar un poquito el agujero este hasta que entre la pieza me recuerda mis años mozos cuando me escapé de acá atrás ya hemos colocado el bombín y la pieza de cierre veis ya queda metida dentro y por aquí detrás está el bombín esta pieza lleva aquí la goma y las otras dos gomas están puestas ya en los pasamanos venimos aquí y así esto queda sellado ya tenemos puestas las piezas y el separador el bombín las gomas y ahora lo único que nos falta es poner el cierre y los tornillos ya tenemos el cierre preparado ahora está abierto ponemos la llave y ahora está cerrado y ya queda así bastante discreto y bien como veis tiene este pequeño juego porque ahora os lo enseño por dentro como podéis ver aún nos falta un trocito hasta tocar el marco entonces ahí lo que podemos hacer es ponerle un pequeño grueso o la o cambiarle el tornillo y el nylon que llevaba por un poquito más largo entonces con eso ya lo acabaríamos de cuadrar para que no tenga ese pequeño juego como veis aquí hemos puesto el grueso pero aún así tenemos más margen para poner de grueso esa es una opción y la otra opción es ponerle un grueso en el otro tope de la puerta tipo lo que tenemos aquí los aluminios pues ponerle algún grueso pero que venga aquí a grande lo que tenemos entonces las dos opciones son buenas yo de momento voy a probar lo de poner el más nylon y con eso yo creo que ya quedará bien ya veis es muy sencillo y la verdad que queda muy bien acabaremos de instalar el otro cierre del garaje y del piloto y ya os enseñamos cómo queda todo montado pero bueno la verdad es que aquí entre el loro por un lado que no veas cómo ataca la jefa y los niños no sé yo bienaventurados los que queréis entrar hasta la próxima gracias